Bueno gente, aquí estamos, segundo día Bueno, segundo capítulo, más que segundo día De Contraban Uh, ¿qué ha pasado? Nada, ¿no? Venga Otro día he getreado A ver, ¿qué ocurre aquí? Normal de acceso Lista de carga ¿Va a ser alguna forma de hacerle zoom? No, ¿no? Con efecto A partir del 19 de abril De 1981 O sea, hoy El Ministerio de Transportes está modificando Las normativas para el transporte de mercancías del territorio De Acaristán Todo conductor en posesión de mercancías Debe tener una lista de carga válida Cualquier discrepancia a la documentación Debe dar lugar a la denegación de la entrada Vale Contrabandista 1-3, nuevos servicios Escucharon una conversación telefónica que nos dé información concreta Sobre otro contabandista Nacionalidad, República de Cagastán Lista de carga, herramientas Pasaporte No tengo aquí todavía lo de las nacionalidades A ver Nacionalidad Cagastán Fecha de caducidad Número de pasaporte La foto que coincide Por cierto, ¿verdad? La foto no la estamos mirando mucho Lo mismo ha venido un tío rubio y era moreno, ¿sabes? Vale Esto tal, tal Nos explican aquí todo, ¿vale? Breve recordatorio para hacerlo bien en condiciones Con el hacha de la carrocería Además, pum, pum Vale Neumáticos Cajas Vale, vamos a la parte de Vale, mira, ¿ves las banderas? Estas de Akaristán Vale, Cagastán República de Cagastán Y la bandera es la del oso Vale ¿Veis? Es que todo esto hay que saberlo, gente Vale, Cagastán Es Cagastán, ¿no? Sí República de Cagastán La bandera del oso, gente Venga, la tenemos Centradísimos hoy Van a flipar Van a flipar Y eso que aún no nos hemos metido con los desperfectos de los vehículos y todo Primero Un vistazo por fuera Vale, este trae mercancía Vale, vamos a ver Documentos Venga Vale, perfecto Vamos a ser Hoy vamos a ser meticulosos, gente ¿Se parece el tío? Se parece Vale, a ver Se llama igual E7 4 E17 Vale, esto está bien Vale, 19 de abril 25 Esto está bien Vale, no es la bandera del oso Y ahora vamos a ver Qué es lo que llevan las mercancías A ver Esto había aquí un Carga confirmada A ver ¿Cómo confirmo La carga? La he liado con lo de carga confirmada No, no Inspección Tal A ver Tres cocinas Neveras Como A ver, espera Quiere que venga aquí A ver ¿Qué necesito? Ah El cuaderno de carga, gente Uh, lo he echado Al cuchillo Táctico Todo Pero mi inventario Sí, ya tengo de todo Bueno, tú Tringa Ya guardaremos cosas Tú trincalo todo A ver Vamos a ver Cuaderno de carga Ahora sí Entonces le vamos a la C Cuaderno de carga A ver Vale Lo bueno es que esto se hace rápido No hay que ir uno por uno Ni apuntarlo a mano Vale Entonces, a ver Cocinas de gas Hay tres Vale Barril de gasolina Hay uno Y aquí hay tres ¿Cómo puedo Barril de gasolina? Esto está bien Esto lo quitamos Vale La carga no está bien Vale Barriles de gasolina Nos pone uno Y son tres En cemento Me lleva diez Vale En inodoros Me lleva uno Bien En jabón Me lleva dos Tenemos uno marcado Vale Comprueba los datos Envía de vuelta al conductor Vale Pues la carga no está bien Gente Lleva más carga De la que realmente dice Carga confirmada A ver Esto se le deniega Porque la carga no está confirmada A ver Va De negado No me deja poner Cuánto lleva de más Cuánto lleva de menos O tendría que haberle Quitado la mercancía De más Y me la quedo yo Ah Ahí están las dudas ¿Eh? ¿Qué hago con la mercancía? ¿Ves? Ya estamos Con que si la abuela fuma Lista de carga Bien No Lista de carga Bien no Llevaba más De la que realmente ponía Pero bueno Ahí Os habéis equivocado ¿Eh? La lista de carga No estaba bien El caso Es no darme pasta Gente No están haciendo aposta A ver señor Vale A veces hay que descargar El cargamento Para Para encontrar cosillas A ver Vamos a ver Por favor Ajuste está bien O X Y A8 F9 P1 Esto está bien Vale A ver Valido Para Vale Ajuste Bueno Fecha de expedición Vale Fecha de expedición También hay que mirarlo aquí Perfecto Vale Dice que lleva Agentes químicos Y barril de vino Bueno Agentes químicos Y barril de vino Bueno A ver ¿Cómo Le descargo esto? Descargar Vale Mira Oh Oh ¿Pero qué es esto, pibe? Pero bueno La serpientita A ver Sácate Esto Claro Armas Armas Y estos en principio Están bien ¿Y este? Hmm Ah, esto es con el hacha Ah, y las armas se rompen Tú Vale Tienes más armas Perfecto Madre mía Tú contrabando de armas Loco Loco Vale Aquí nada Nada Estoy buscando más esto de la serpiente Porque claro Visto lo visto Nada por aquí Nada por allá Vale Vamos a meternos aquí dentro Nada Nada No, no te bajes Tranquilo Se te va a arrastrar Bueno, sí, bájate Te va a arrastrar Evidentemente, bájate Y en los asientos Nada, ¿no? Vale Pues señor Queda usted Detenido Sí, 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 sí Venga Pues detenido queda Vale Venga Y aquí Vamos a meter Pon, 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 pon Valiendo Y no quiero intentos de fuga Podría cambiar el inventario Por ejemplo La pistola Al 3 Gracias Vale Vale Límpienme todo esto Por favor Venga Deja de hacer Y venga Tira Tira millas Va Ahora sí, eh Bien Vamos bien Venga 100 Recuperamos Escucha Esto es importantísimo Este hay que hacerle bien, eh Venga Estos dos últimos que quedan Tienen que ser Perfectísimos O sea No podemos fallar A ver Señor Ya me voy controlando Un poquito por aquí A ver Documentación Venga Vamos a ver ¿Te llamas Ilha Hyop? Sí El número de pasaporte Coincide Perfecto Vamos a controlar Esto con esto Vale Esta de visita Vale Un inodoro Y una lavadora Esto ajusta Y esto 44 44 18 De septiembre Abril Pero 44 ¿Qué? Bueno Pues eso Fecha de nacimiento Fecha de Nacimiento Pone 44 No me acuerdo Muy bien Foto La foto Si coincide Vale Foto Número de pasaporte Fecha de velocidad Nombre y apellidos Lista de carga Ah Lista de carga Ah Si es que te digo yo Que A ver Pero ¿Por qué lo bajas? No Yo quería Controlar Nada de serpiente Nada de serpiente Vale 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 Y para volver A subirlo A ver si yo hago así Carga confirmada Un inodoro Y un este Está todo perfecto Este está todo perfecto Un cargado De la zona de inspección Vale ¿Y cómo se la devuelvo? En plan Devuélveselo Retornar la carga Vale Perfecto Venga pues Venga Continúe Carga confirmada Pum 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 Aprobado Este está bien Está limpio Venga Dale candela Dime que está bien 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 Vale 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 A ver Ya está Ya estamos Ya estamos Ya estamos controlando A ver El señor Espectro Gachet Por favor Documentación Venga El careto Coincide Vale Arne Polat 44 3 9 DQ7 Vale Esto por aquí 46 Fecha de nacimiento Y ajuste Es que estoy súper cansado Por eso me deja Vale Lleva bala de heno 7 Venga Vamos a ver si lleva 7 balas de heno Por cierto De drogas Nada ¿No? Venga Baje Baje Aquí ya no me fío Ni de mi abuela Vámonos Aquí hay cosas A ver Saca esto Hombre Es que lo que quiero ver Es que no lleves aquí nada Secreto ¿Eh? Cachondo Que eres un cachondo Vale Ninguna Nada de sin print No Vale Todo controlado ¿No? Venga Perfecto 9 balas de heno Entonces Ahora hacemos así Y decimos A ver 9 Y lleva 7 Entonces ahora Espera Informe Lista de carga Mal Con lo cual Usted De nevado A ver Guarda la carga Ahí No La expresión finalizada Es todo suyo Debo volver A la carga Al vehículo Claro No le doy la de carga A tú Agente Por favor Devuelva La carga Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora le decimos Que la carga No está lista Con lo cual Perfecto Pues ahora ya De negado Porque la carga No está lista Ya Está mala Está mala la carga A esa mala Contala Tira palala Venga El que no hemos visto Es el del contrabando O ese Pero bueno ¡Eh! Que te atropella Hombre ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! Déjale pasar Hombre Que se tiene que ir Que está acabando el día ya ¿Qué parsimonia me llevan, macho? Lo, virgen Vale Tira Vale Bien Bien Ahí, bien Ya vamos Ya vamos fluiditos Ahora a dormir, ¿no? Pero estoy cansado Venga A dormir ¿Veis? Ya sí Ya sí O sea, la primera vez No Pero ya vamos controlando Todo un poquito Vamos a dar un trago Esto se lo merece Bueno Poquito a poquito Va Poquito a poquito Venga Siguiente día Va Esto ya lo gestionamos Gente Esto ya lo controlamos Esto ya es nuestro A ver Nada nuevo Sí, que tenemos por aquí A ver Lista de carga Vale Lo del transporte de carga Y aquí que pone Vale Dice Sospechamos que el conductor Que no se detuvo ayer Los controles Intentará cruzar la frontera Número parcial de registro 3 M F Pues venga El primero No Este es 5 Vale Vistazo rápido Por ser el primero Vale Abrimos Tienes mercancía No se puede abrir el capo de esto Venga A ver Muy buenas Caballero Dale hombre Tienes algo Para intercambiar Hola Pequeño comercio Algunos visitantes Quedan comerciar contigo Es un país comunista Vendo los productos En la necesidad Bla 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 Vale El precio De una mercancía En tu inventario Es el precio Al que compraste El objeto Antes de vender Comprueba fácilmente Si tu transmisión Será rentable Esto que es Paquete de cigarrillos Vale O sea Si yo te vendo Esto me das 38 Perfecto Papel higiénico Claro Yo aquí puedo Hacer una especie De compraventa ¿No? Comprar aquí Y vender en otro lado Por ejemplo Bueno Es que todo esto Como se me va gastando Al final me va a hacer falta Pero claro Yo aquí comprar Pues tampoco necesito Comprar nada Ahora mismo ¿No? De momento Pues eso De gratis Venga Documentos Porque está bien Negociar conmigo Pero Vale Algirdas Saliev ¿Con barba o sin barba? A ver La barba no la tiene Estás afeitado ¿No? Bueno Reino de Arcane Fecha de nacimiento 38 Vale 16 de febrero De 1981 Desajuste Vale Información Vale Ahí lo tenemos Perfecto Esto por un lado Vale Dices que llevas Barril de pescado Caja de plátanos Y fertilizante Bueno Esto es K1B 7 9 No Esto no coincide Desajuste Vale Ya está puesto ¿No? Vale Se escucha Tú vienes aquí De tal Pero A ver Baja todo esto No me fío de este Ni un pelo Aquí no hay drogas ¿No? Vale Este es un listo Este es un listo Que flipas Te voy a registrar Vamos Hasta el canal de identidad Esto nada Vale Vamos a ver Algo de serpientes No Vale Pues Venga A contar Se ha dicho Pim pam pum Pim pam pum Ya estaría ¿No? Vale Devuélvele la carga Venga Y vamos a ver Que carga tiene Y que es lo que lleva Esto está gestionísimo El flower power Este A ver Vamos a ver Barril de pescado 3-3 Caja de plátanos 3-3 Y fertilizante 5-5 Vale Ahí está bien Pero claro Como el resto de cosas Como fecha causida de transporte No Pues Te vas a ir A tu casa Loco De negado Vale Ya Nieta Nieta La mangueta Tira para casa No me obligues A sacar la pistola Vamos Vamos Siguiente Por favor Venga ¿Qué número era este? 3-MF Venga A tu casa 3-MF Ja Si Te voy a revisar Vale El S-60 Perfecto Nada por aquí Eh Serpiente Esto no se puede bajar ¿No? Carbón Ya ya Carbón Vale ¿Qué más? Serpiente había por ahí Vale A ver Papeleo A ti te voy a empapelar Te voy a empapelar Te vas a flipar Loco Eh Persecución 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 Voy a por él Voy a por él Voy a por él Corre Corre Sube 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 Ya 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 Dile la sirena Vamos que se nos va Encender luces Mega Vamos con todo Gente A ver Va por la derecha Dale a tope Persecución Que se va Que se va Le hemos pillado Le hemos pillado Le hemos trincao Este es nuestro ¿Dónde está el turbo aquí? Nuestro Fast to Furious ese Vamos 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 A ver Venga Persecución En primera persona Vamos Vamos Le tenemos Le tenemos Y ahora que hago Le he visto O como Le saco de la carretera Esto va a ser espectacular Buenísimo ahí Buen giro Le vamos a sacar de la carretera A tú Vamos Loco Persecuciones Vamos Vamos Es que le hemos trincao Y ahora que hago Eh, eh, eh ¿Me estás intentando sacar de la carretera? Buah No sabes con quién estás hablando tú No sabes con quién te has metido Vas a flipar Vas a flipar Vas a flipar Vamos Ah Ahora que Vale, ya le he parado, ¿no? Sal del vehículo Las manos arriba Te reviento Te reviento Es posar Buenísima Eh Lárguense de aquí Lárguense de aquí No me quiero poner tenso Vale, regreso al puesto fronterizo Pero, ¿y el vehículo se queda aquí? No, no, no El vehículo Espera, espera, espera Pero en primer lugar vamos a apagar la sirena Que me está volviendo loco Échate el coche un poquito para adelante Porque, claro A ver Vale Es que ¿Os acordáis? Que había drogas en algo ¿A quién le pitas? ¿A quién le pitas? ¿Eh? ¿A quién le pitas? A mí O al menos Vas a flipar Aquí Escúchame Eh Claro Es que estos son pruebas, gente Estos son pruebas Vale Hombre, no nos podemos ir aquí Sí, mira Que yo no sé si luego esto me lo dan o no Así que, vamos Mira Mira Te querías ir tú sin todo eso O sea, es que han sido Que al final te ha apuñado Eso no he sido yo Estaba así cuando llegué Vale ¿Podemos dejar de liarla ya con el cochecillo? Por favor Tengo que ir con más cuidado Bueno Ha sido todo fruto de Pues De lo que viene a ser ¿Quién me llama? A ver Coger el teléfono Madre mía, chaval El teléfono de De cromañón Puño de Rebelde Puño de sangre Vale Tenemos que ir a A ver a unos rebeldes Loco Espera, espera, espera Porque esto se me está liando Se me está yendo de las manos Vale ¿Y cuándo puedo ir a Ni te menés? Vale ¿Qué tengo que coger aquí? ¡Oh! Sí, ya compro la pistola Vale, camarada Hemos Hemos perdido contacto Con la brigada del sargento Gabrilov Estaban tras la pista De los rebeldes Del puño de sangre En la zona de la serradero El tema es urgente Así que ve allí Cuanto antes Vale Pues Escucha Advanmobil Y todo esto se queda así Madre mía ¡Ojo! Tengo un acompañante Sí Voy a ir por aquí Pero en realidad Vale Primer camino a la izquierda Bueno Pues se viene Escucha Se viene tiroteo Mando una pistola Yo no quiero decir nada Pero Pero Se viene tiroteo Gente ¡Buh! Como me lo estoy oliendo Y eso que estoy constipado Madre mía A ver A ver A ver Por aquí Vale Eh Claro Mi idea es No llegar con el vehículo Hasta la serradera Sino parar un poquito antes Y investigar la zona ¿No? No sea que me meta En todo el medio Y empezar a tirotear A ver Estamos llegando Vale Calma Vale Contacta con la brigada A ver ¡Crack! No me deja No me dejas Vale Vale, vale, vale Para el coche Recomienzo de una buena cooperación Pero bueno Sí Ahí va Detrás del coche Uy, lo que he tirado Como han dado tú Vais a flipar No sabéis con qué os estáis metiendo A ver, a ver, a ver A ver ¿Cómo apunta esto? Vale Eso con zoom ¿Y sin zoom? ¿Qué haces? Madre mía ¡Oh, oh! ¿Tú también? Pero si no morían tú ¿Le he pegado 25 tiros? Ah, que tiene que pasar esto Vale Vale, vale, vale Es que está preparado para esto Escúchame Que le he pegado 25 tiros Y no me moría ninguno Madre mía Madre mía Madre mía O sea, a mi compañero Se la han cargado Y yo he sobrevido de milagro Con un tiraco en la cabeza Pues nada De gratis Así somos Vale, esto estaba preparado Porque si a mí me dejan Yo le reviento Vale Enhorabuena ya está formada Para trabajar de forma autónoma Haz tus tareas correspondientes Para ascender Un rango más alto Significa mejor sueldo Y acceso a nuevas funciones Del puesto Y a partir de este momento Dejarás de apoyarte Económicamente El impago de impuestos Supondrá el despido inmediato Vale, gente Ok Ok A partir de ahora Ya no podemos fallar Ya hay que hacerlo bien Normal de acceso Embargo de mercancía Tras revelarse los vínculos Entre ciudadanos Del reino de Icreí Y grupos delictivos El gobierno impuesto Una demanda A todas las mercancías Procedentes del país Se prohíbe la entrada A los conductores Que transporten Mercancías y equipajes Procedentes del reino De Erkei A ver Reino de Erkei Es que esto Vamos a ver Es lo primero que tenemos No puedo pasar 17 páginas A ver Herramientas Cabina exterior Neumático Barriles Cargos Lista de carga Número de pasaporte Nombre de apellidos No puedo ir más rápido A No, no A ver Esto es, ¿no? Venga, pues a ver Arcanza Reino Unido Reino de Erkei Vale O sea, no puede pasar nadie Con mercancías Del reino de Erkei Vale Hasta ahí bien Se prohíbe la entrada A los conductores Que transporten Mercancías Bien Lista de carga Con efecto A partir del 19 de abril 1981 Ministerio de Transporte de Administración A normativas Del territorio De Akharistán Todo conductor En posesión De mercancías Debe tener una lista De carga Válida Vale Uno de nuestros Confidentes Dentro de la Banda De Oberankov Obtuve información Valiosa Vale De que el cargamento De contrabando Edad del conductor 36 años Vale O sea, que lo ponían A 44 y tal Era la edad Después de desmontar Uno de los agujeros De los contrabandistas Junto al material Contrabando Encontramos una gran cantidad De pintura de color Color del vehículo Amarillo Vale Edad del conductor 36 años Ya voy, ya voy Estoy mirando las novedades Venga Entonces hemos dicho Uy, y aquí había otro Número parcial 34PU Ya son muchas cosas, eh 34PU Nada Venga Rápido Serpiente Nada Aquí Nada Vale A ver Documentación Ven A ver Vale Pavel Zubkov Pavel Zubkov AB3C OBJ1 Vale Esto aquí Ajuste bien Fecha de nacimiento Tiene 43 años Vale Lleva una vaca Gente Pero como es del país De este Todo el que lleve tal No puede pasar Vale Pues ya está A ver Lleva una vaca Pero como es de este país Pues no puede pasar Entonces denegado De hecho De hecho Sellos oficiales Pum, pum, pum A ver si me lo dan por bueno A ver Se pira Se pira ¿Me lo darán por bueno? Pero bueno Si era del Del sitio este Vamos a ver Dice Del reino del que Se prohíbe la entrada De conductores Que transporten Mercancías Y equipajes Procedentes Del reino del que Y el reino del que Hemos dicho Que es este Y llevaba la bandera De este Pero bueno Aquí jugamos con la vida Aquí me tangan Gente Yo de verdad Que no lo entiendo A ver Este es de otro sitio Vale Vale Un momentito Vale Ant Antón Vale Se parece Antón Pono Mari Pono Mariov Pono Mariov Antón Antón Pono Mariov Vale 1186 X2 VQ Vale Fecha de nacimiento 36 años Cuidadito con este Vale Y Válido para Ajuste Ok Vamos a mirar Esto no tiene Para levantar Eh Sácate el Ah con el cuchillo Una cosa por aquí ¿Qué haces? ¿Acepta el soborno? No, no, no Déjate de pasar Abre aquí A ver Bueno Descárgalo todo Que este basta Las trancas No hay nada Aquí Que husmear No Perfecto A la baja Del vehículo Majo Venga El motor este Está bien No lleva Nada En los asientos Pero bueno Muchachos Pero bueno Que vas Vas hasta arriba Tú Vas hasta arriba Eh A ver Esta Con esto Mira 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 No hay espacio libre Espérate Que es que no tengo Ni espacio Para dejar todo A ver Vale Por eso Tenemos que buscar Hueco Para ir a A dejar todo esto Eh Y que nos den pasta Vale Tringa esto Vale Por aquí Alguna más No No Eh Esto se puede abrir Vale Nada Nada Y esto Lo voy a marcar Buenísima Buenísima Venga Eso es Escucha Le hemos tringado En el carrito De la lava Este Este Tú te vas esposado Pero vamos Un momento Esposado Vale Un esposado Tú Deja Eso ahí Vale Y esto por aquí Cierra puerta Cierra puerta Cierra puerta Limpia Que sigamos Limpia Que sigamos Venga Limpiamelo Limpiamelo Madre mía Que trincada Hemos hecho a este tío Venga Siguiente Más 80 Que poquito me dan También te lo digo Venga De momento positivo Vamos positivo Necesitamos hacer estos dos coches bien Pero claro Es que lo del Tras de veras Los indicios Del reino del que Bueno A ver A ver tú ¿De dónde vienes? A ver Nacional Bueno aquí tendrá que ponerlo de reino del que Y este Pero bueno De momento 25 de febrero 24 años Vale Aquí Wajib Vale 8 UK6 8LJ4 Válido para Bien Es un turismo La fecha de expedición Está bien Vale Lleva fertilizante 6 Y equipaje 6 Por si acaso Oye ¿No ponía aquí algo de No 3-4PU Vale Bueno No parece que lleve nada raro No Ha sido sin querer eso Devuélveselo Carac Que me he confundido Venga 6 fertilizantes Vale Pues Diría que lo tenemos todo Bajar el capó Esto Y esto Carac ¿Se te ha olvidado decir algo de eso? ¿O cómo va la historia? Vale Vale Pues Llevas más carga de la que debes Muchacho Así que A ver 6 y 5 Con lo cual Lista de carga Foto sí Todo sí Todo tal Oye Te parece sal de la foto ¿No? Sí Vale Pues Denegado Crack Porque No llevas la carga Decente Venga Sí No ha terminado No ha terminado Pero para tu casa Quiero la pasta Que le he hecho bien el trabajito Venga Te llevas nada ilegal ¿No? Seguro Venga Sí Pérdete tú también A ver El mini quick este Dame los papeles Pero pues no Tronco Lista de carga Fallo Pero vamos a ver Si la lista de carga Estaba limpio Estaba limpio Pero la lista de carga ¿Qué tengo que decirle? ¿La lista de carga no está bien Y dejarle pasar? Es que eso no me cuadra Gente A ver ¿Esto qué hacéis? No hacéis negrado esto Vale El tío se parece Marcel Elgarsef Elgar Jef Vale Perfecto 5W G8 Y Z8 Vale Reino de Erkei Amigo No lleva Carga ¿Qué carga va a llevar? No parece que lleve drogas Pues nada Este tío en principio Parece que todo correcto Con lo cual A ver Última comprobación Fecha de expedición Bien Válido para Bien Pues ya está Vale Pase usted Aprobado Bien Bien ahí Venga Va Somos unos liantes En este juego ¿Eh? Poco se habla Acá hay otro más ¿Y ahora qué? A pesar de los errores en los papeles ¿Qué errores tenían los papeles? ¿Loco? A ver Era del reino de Erkei Y no llevaba pasaporte Se prohíbe la entrada A los conductores que transporten Mercancías Y equipajes Procedentes del reino de Erkei Ese no llevaba ni mercancía Ni equipaje Me está engañando El juego Y no me gusta No puede ser Que le haga tan mal Gente No me lo puedo creer A ver Vale ¿Se puede abrir? No parece Vale A ver Papeles Más fanculo Di merda Venga Vamos a ver No me lo puedo creer Que lo estáis notando A ver Se llama Nombre bien Reino de Erkei Vale Lleva mercancía Con lo cual No puede pasar Ah Ah bueno Transportista Nurberg Y Manaliev Ah Que esto también se puede comprobar Loco Electrodoméstico Una nevera Vale 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 Y 50Z 79G8 A ver Vamos a comprobarlo todo Ya es que ya No me fío Macho 33 años Es que intento No gastar esto Para que no se me gaste Lo de arriba Pero claro O sea Es que ya Visto lo visto Mira despacito Vaya Plom Vale Es del reino de Erkei Lleva carga Por lo tanto No le dejamos pasar Porque es del reino de Erkei Porque es del reino de Erkei Y llevas carga Eso me han dicho Ahora Que me Me lo van a dar por malo Seguro Porque es que no paran De dármelo por malo Gente Aquí que pone Una organización humanista Del reino de Erkei Ha sido sorprendida Ah vale Esto es lo que nos comentaban Ah por cierto Había un coche Que ponía Pero Vamos a ver Era del reino de Erkei Es que no me lo puedo creer Dice Dice Informe de inspección No válido Debes indicar Al menos Una razón verdadera Para devolver al conductor Pero es que yo no puedo poner aquí Porque es del reino de Erkei La lista de carga A lo mejor Normas de acceso Aquí hay un Normas de acceso Loco Aquí hay una opción De normas de acceso O sea Yo me estoy volviendo Loco Si es que escucha Y debemos pasta Que te cagas Espera 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 No 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 podemos acabar El día En negativo No 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 Me niego Me niego Nos llevamos a llevar Al prisionero Vamos a entregar Las mercancías Vamos a acabar En positivo Y si hay que vender Cosas se vende Gestión del puesto Con este ordenador Puedes mejorar tu puesto Contra el coste diario Bla 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 Negativo Gente Negativo Vamos a ver Vale Puesto fronterizo Ta 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 El Vale Mantenimiento Mejorar 600 Vale Hemos empezado Bastante mal Ok Los guardias También Pistola Salud Vale Y coches De policía Vale Ya sabemos Lo que podemos mejorar Y como Pero Pero para eso Tenemos que hacer pasta Gente Así que Uff Estamos dos presos Eres libre No trasladar Al coche de policía Trasladar Al coche de policía Vamos a hacer la entrega Gente Porque es que estoy Estoy viendo Que se nos va Se nos va Esto Deja Esto Aquí Perfecto Vale Ciérrate aquí Ciérrate aquí Nos vamos a entregar Esto Gente Nos vamos a entregar Esto Porque es que Nos quedamos sin pasta O sea Necesito entregar Todo esto Para acabar en positivo Y voy a poder aguantar Un día más Vale A ver Espera Venga Esa es la buena Y lo sabes Ole Cierra Cierra Pon luces Arranca El mapa Vale Era abajo Del todo A la derecha Y luego ya damos Toda la vuelta Pues venga Let's go Abandono del puesto Mientras bajas por Mantén cuidado Las tropas hostiles Mientras Cuando te encuentres Puedes huir O luchar Contra ellos Para obtener Recompensa extra Que me encuentro Contrabandistas Por el camino Que me atacan Bueno Me los llevo A todos Me los llevo A todos Por delante Vamos detrás Del camión Como el que no Quiere la cosa Ahí estamos Uno de ellos Está diciendo Sabía que Contrabando Era mala idea Emboscada Eh Vais a flipar Recarga Recarga Tiene una bala sola Ojo ¿Qué haces tú Payaso? Bueno Cúbreme Cúbreme Señor Que no te conozco De nada Vale Vamos a ver Oh Se apunta Vale Calma 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 Vale Tranquilidad Ahora me están deshacando El vehículo ¿Queréis dejarme De quitar la protección? ¿Quién queda? Pero ¿Dónde dispara? ¿Este? Venga Ves que necesitamos la pasta Calma ¿Puedo? Buscar cuerpo ¡Ole! Tirar Cada vez Ah, pero esto Hay que dejarlo apretado Algo No, no Vale ¿Y el resto? Pues nada Me voy a llevar todo Ja, 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 ja Vale ¿Esto qué es? Munición para escopeta Perfecto Y su escopeta No me la puedo llevar Uno, dos, tres A mí no queda por ahí Esto es una roca Me carga alguno más, ¿no? ¿Solo han quedado tres cuerpos? ¿Algún cuerpo más por aquí en medio? No, no Nosotros no llevaréis drogas, ¿no? ¿Qué profesionales somos, eh? Buscando drogas Madre mía que se ha cargado la puerta, tú Venga, que nos vamos ¿Qué? Vuestros amigos intentando rescataros, ¿eh? Aquí no se rescatan ¡Y Dios! Nos vamos Pasito Voy a poner una entradita un poquito más ¿Eh? Venga Mientras que no se ha apagado la gasolina Todo va bien La feria a todos los presos Venga, 94 Bien ¿Qué te ha pasado vehículo? Por favor ¿Y la puerta? ¿Qué le ha pasado a la puerta? ¿Alguien me puede explicar Por qué se ha bugueado aquí el vehículo? Si lo he parado y todo Bueno, bueno Se me ha reventado la puerta Porque sí Esa ha sido de gratis, ¿eh? Y lo sabes En fin Venga, vamos a donde las drogas Y a darle caña ¡Emboscada, emboscada! Madre mía, tú Sal A ver, para el vehículo ¡Uh! A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado que está emboscada Se nos complica, ¿eh? Esa es de las de las películas ¿Ya estaría? ¿Les han atropellado a todos? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio Que han muerto porque les han atropellado? ¿En serio? No me lo puedo creer Muerte por atropello Pero ¿serán malardos? Un momento No me atropelléis a mí, ¿eh? Que yo a ellos sí Pero vosotros no Ven, o sea, ya estaría Nada ¡Ojo! Que va a crecer una planta Vale Paso fronterizo Ok Pues Paramos el vehículo Apagamos luces, ¿no? Vale Eh ¿Reparar menos 50? Ah, bueno Pues si solo es 50 Escúchame Repara, repara Vale, ya está Reparado, gente Reparado Madre mía La que nos han liado Vale, ahora a dormir No me pone el resumen Vale Quieto Quieto bandido En opciones no hay guardar, ¿no? No, esto se guarda solo Vale Repetir el día Bueno, gente Lo dejamos por aquí Vale Lo dejamos por aquí De momento llevamos positivos Aunque el tema de la aduana Todavía lo tenemos imaginando Un poquito del asunto Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¿Sobreviviremos? ¿O nos arruinaremos? A saber ¿O nos pegan un tiro por ahí? Es que ya nunca se sabe Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós No, 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 no